Aquí su generala de la vida con el reporte más reciente del huracán María. Como ven, ya María está dejando las islas menores y moviéndose hacia nosotros. María está localizada en la 16.3 norte, 63.1 oeste, moviéndose a 10 millas por hora, con una presión de 927 milibars y vientos sostenidos de 160 millas por hora. Ha comenzado a moverse un poquito más rápido. Eso yo pienso que es mejor porque no queremos un huracán detenido. Un huracán de tal categoría detenido por mucho tiempo en la misma área. El Centro Nacional de Huracanes dice que este es un huracán que es potencialmente catastrófico y que se sigue moviendo al noroeste hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico y que puede tener dificultades usted si no se protege porque pueden haber inundaciones y demás y vientos destructivos. Manténgase seguro. Peace and love.